3, 2, 1 Bienvenidos a Televisión con Amigos Noticias, charlas, comentarios entre amigos y toda la diversión En vivo Vivamos la alegría de compartir Televisión con Amigos Muy elegante Bienvenidos a un nuevo programa de Televisión con Amigos ¿Cómo están del otro lado? ¿Cómo está mi compañero Ale? ¿Cómo estás, Ayita? ¿Todo bien? Contento de estar de vuelta con muchos amigos, muchos artistas de primer nivel Sí, de todo, de lujo Terrible Y gracias por elegir nuestra Televisión con Amigos por el apoyo Como siempre Estamos creciendo, Ayita Sí, la verdad es que cada vez tenemos más apoyo en las redes, en todos lados, en YouTube Así que muy contentos Así que gracias a ustedes Y bueno, seguimos Sí, seguimos Ahora, ¿qué tenemos? Ale La tanda publicitaria Y después venimos con todo Dale Vamos No, 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 no y y y y y y y y Estamos en la fiesta de Berazategui, está cumpliendo sus años y toda la gente celebrando Y bueno, no pudo faltar televisión con amigos y vamos a compartir con vos Y tenemos el agrado de entrevistar a Upsom, sí, Upsom, que es Iván Ledesma Upsom, la está rompiendo en todos lados ¿Cómo estás Upsom? Iván, ¿cómo va? ¿todo bien? Bien, che, qué alegría, contanos lo que estás viviendo con la música en el evento del cumpleaños de Berazategui Qué lindo, contalo, contalo todo lo que estás viviendo Bien, la verdad que es impresionante lo que está pasando en este último tiempo Bueno, el haber ido a los Juegos Bonarenses y que gracias a ellos me hayan contactado para venir acá al cumpleaños de Berazategui La verdad que es algo que nunca me hubiese esperado, sobre todo porque venir acá a los cumpleaños de antes de Berazategui Y ahora estar en este gran escenario, la verdad que es toda una movida bastante playera Y que está muy bueno haberla vivido Qué lindo, qué lindo Decínos las páginas sociales Sí, Iván Ledesma D en Instagram y bueno, generalmente esa es la que más uso Así que en caso de que me quieran seguir, recomiendo que me sigan por ese medio Bueno, y seguilos ahí en las redes y te vas a ir enterando todo lo que vivió ¿No? Que estuvo en, como llaman, estuviste en la costa Sí, estuve en los Juegos Bonarenses en Mar del Plata Por haber ganado la región sur y por haber ganado la municipal acá Y nada, el haber compartido todo eso es lo que me dio la posibilidad hoy en día de estar acá en Berazategui Festejando el cumpleaños Qué lindo, Iván Bueno, seguilo, seguilo Y nosotros vamos a estudio que tenemos más sorpresa Estamos con Orlando compartiendo este maravilloso momento en el cumpleaños de Berazategui Director de las escuelas Y bueno, está viviendo esta etapa de premiación de los alumnos Bueno, contanos, contanos un poco lo que estás viviendo Una alegría muy grande porque la verdad que apostamos al interés de los chicos de la escuela Soy el director de la secundaria 14, la que está en 1037 Y bueno, apostamos a lo que les interesa a los chicos Y en este caso el freestyle, el rap Y bueno, tenemos a dos representantes que ganaron a nivel distrital Y uno que ganó a nivel provincial Que ganó la medalla de bronce, que es Lucas Y bueno, que la verdad que es un orgullo para Berazategui y para nuestra escuela Qué lindo Y estamos con un chico que también está full, ¿no? Sí Hola ¿Cómo es tu nombre? Lucas, pero mi nombre artístico es Tincas, mi aquel Tincas, bueno, decinos las redes sociales así te chusmeamos Ah, mi, tengo Instagram y es guión bajo Tincas, guión bajo 07 ¿Cuántos años tenés? 14 años Ah, perdón, 14 años Qué lindo Un consejo a los chicos de tu edad Nada, que siempre vayan por lo que les gusta Porque se te puede dar y tenés que trabajar en eso Porque lo que sueñas se puede, ¿no? Qué lindo Director, los felicito, chicos, los felicito Y bueno, no te pierdas que tenemos más contenido También estamos con Teo en Sim, ¿cómo estás? Todo bien, todo tranquilo Contame, contame lo que estás viviendo Sí, un montón de emociones, no sé, que no sabría cómo explicarlo Pero es una locura, es inimaginable Está muy bueno, el rap es eso, te hace sentir un montón de cosas Compartirnos las redes sociales Teo Rapero Soy Teo MC, Teo Rapero en Instagram Y también en YouTube, Teo MC Tengo un tema sobre concientización del suicidio ¿Viste? Que es algo que los jóvenes pasa muy desapercibido, ¿no? El tema Y bueno, eso me gustaría impartirnos, compartir y expresar Para que sea más visible el tema Qué lindo Bueno, tenemos más novedades Ahora los chas van a estar por subir al escenario Y qué lindo ver a estos jóvenes Darle para adelante en lo que es el artístico y mostrarse Y bueno, un ejemplo seguro Nosotros seguimos que tenemos más Televisión con amigos Se viste de fiesta Tenemos de todo Hoy tenemos a un violero que la rompe Más La onda santafesina Que yo sé que te gusta Y bueno, me gustan a un montón de gente Y a mí también me encanta el santafesino Saludos para todo Santa Fe Para todos los amigos que nos siguen Bueno, y yo estoy hablando de él De Franco El romántico ¿Cómo estás, Franco? Un gusto enorme Primera vez acá en televisión con amigos Qué lindo Y bueno, encontrarse con los colegas Con Silvio, Chicha Con toda la gente de La Buena Onda Y amigos allá de Granizo Rojo Eugenio también lo vi en Canal 2 Qué lindo No, pero contanos, Franco Hermoso lo que haces con la guitarra Hermoso los santafesinos Y estamos defendiendo el estilo Qué lindo Este año se nos fue el creador con Tardo Deni Sí Y los que quedamos estamos defendiendo el estilo No, hermoso Así que te invito a que lo sigan las redes Y bueno, qué más están haciendo Un poco de... No, estamos haciendo... Arrancando, digamos Bien Estos son los primeros caminos Estamos sembrando Vamos Y yo te aconsejo que lo contrates Como a todos, ¿no? Pero que lo contrates Porque son cosas lindas Y bueno, ustedes son los que nos mantienen Mantienen vivo La llama de la música Franco ¿No vas a interpretar una canción? Y vamos a hacer un enganchadito De clásicos santafesinos Línea de guitarra Se presenta en televisión con amigos Franco El romántico Escuchalo Escucho que cuando estás conmigo Déjame la vida, me la cambia Gracias Todo lo que me arrepiento Y lo consigo Gracias Al encontrarse un tiempo en el olvido Tú ser reflejada en tu mirar Y esta gracia es mi único motivo Gracias Que no se nubla ni yo Bunda de tu hijo Que no es tan chalo Cuando tú Dicara no Dicara no Una puerta Que se abre Y los amarillos De mi cuarto En los amarillos En la mañana Los bajos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar mi huerta Pero sin nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi huerta Nos ponemos románticos Se mete exámenes Te viste a ver No hay un martillo que te haría Te viste a ver Que tu mundo ya no era mío Están lejanas del día que me decías Están lejanas del día y no juegues con sentimiento ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiero decir? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho que me mataste algo respecto a himnas de ronda y no juegally? ¿Cómo has hecho que me mataste algo así? Hello, yo quiero preguntarte Lo que has hecho en mí ¿Qué has hecho en mí? ¿Cómo has hecho en mí? Una casa que me separa Del amor que está en mi sueño De tu amor no exijo nada Solo quiero En tu dueño Y mi amor En busca de chabás No importa ni el dolor De hacerme hizo llorar Yo sé que alventanar Mañana asomarás Buscar angelidad Y mi amor En busca de chabás No importa ni el dolor De hacerme hizo llorar No sé que alventanar Mañana asomarás Buscar angelidad Una casa me separa Del amor que está en mi sueño De tu amor De tu amor no exijo nada Solo quiero Ser tu dueño Y mi amor En busca de chabás No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que alventanar Mañana asomarás Buscar angelidad Buscar angelidad Y mi amor En busca de chabás No importa ni el dolor De hacerme hizo llorar Yo sé que alventanar Mañana asomarás Buscar angelidad Quizá Quizá Ya que estoy tomado Va a poder decirte Todas las cosas Que me he guardado Sé que no son horas De llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir Lo que siento ¿Cómo estás familia? Seguimos Están Para la energía Así que bueno Está llegando fin de año Nos estamos preparando Para el mundial Así que bueno Siempre pensando En cosas positivas Y hablando de positivo Vamos a escuchar Esta música Que nos hace bailar Nos trae recuerdos Y sí Estoy hablando De la banda de tambor Así que lo recibimos Con un fuerte aplauso A Chicha Vamos ¿Cómo estás Chicha? Muy 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 feliz De estar con vos Gracias por la invitación Y vine a compartir Una noche Tarde Noche hermosa Con vos Y con toda esta gente Preciosa Que vino Estos colegas Grandes colegas De grupos número uno Que Como está acostumbrada A esta casa A invitar a estos artistas ¿No? Qué lindo Sí Y todos los que quieran venir También pueden comunicarse Con la producción Y bueno Se le da Se le estamos dando Esa ayudita Gracias a vos Por supuesto Estaban mirando las redes Terrible Están yendo show Están viajando A las provincias Bueno Un montón de cosas Contanos Estamos haciendo cosas lindas Estamos trabajando A Dios gracias Así que bueno Venimos despacito Como todo Pero a paso firme Venimos a paso firme Ya que está Quiero mandar un saludo A nuestra producción Quiero mandar a nuestro productor Que es Germán Silva Quien está a cargo De todo esto Así que está llevando A esta banda adelante Y bueno A los músicos Que hoy no se pudieron presentar A mis hermanos A mis amigos Y a todos Bueno Y sí Agradecido a los empresarios Que confían Y creen En este proyecto ¿No? De Cumbia La banda de Tampo Qué lindo Tenemos un amigo en común Ariel Ramos Ariel Ramos Aprovechamos Yo lo conozco por Paco Mirá Paquito Para vos Para vos Ariel Te mandamos un saludo Con Ariel acá Y bueno Siempre agradecido Por el trabajo Que al menos A nosotros Nos brindás Te agradecemos De todo corazón A vos Y a toda tu familia Un saludo a tu viejita Así que bueno Y pronto 26 creo que Que nos encontramos Con él otra vez Y gracias Vamos todos Gracias por 26 y 27 Gracias por confiar En la banda de Tampo Qué lindo Se presenta En televisión Con amigos La banda De Tampo Escuchalo La banda de Tampo Y aquí se mueve Nadie La banda de Tampo Más no me digas Que todo esto Ha terminado Tus azadías De tu cruel separación No creías Fríamente calculado Sin importarte De mi pobre corazón Mentiste Al decirme Al decirme Al decirme Que me querías Y me engañaste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste Que me querías? ¿Por qué dijiste Que me adorabas? Y a mis espaldas Tú te burlabas Sin importarte Nada de nada Pobre mi amor Cumbia Cumbia La banda de Tampo La banda de Tampo La banda de Tampo Más no me digas Que todo esto Ha terminado Tú ya sabías De tu cruel separación Tú lo tenías Fríamente calculado Sin importarte De mi pobre corazón Mentiste Al decirme Que me querías Y me engañaste ¿Por qué? ¿Por qué dijiste Que me querías? ¿Por qué dijiste Que me adorabas? Y a mis espaldas Tú te burlabas Sin importarte Nada de nada ¿Por qué dijiste Que me querías? ¿Por qué dijiste Que me adorabas? Y a mis espaldas Tú te burlabas Sin importarte Nada de nada Por el amor Tampo 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 Televisión con amigos Gracias Que lo dice La banda de Tampo Gracias Gracias Y aquí se ve La banda de cantor Con tus defectos y virtudes Me enamoré Y a tu humillito acostumbré Empecé a creer En el amor y en la pareja Me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? A tus detalles cariñosos Me acostumbré Y a las calizas de tus manos Sobre mi piel Y como hermoso de humano Te imaginé Y sobre un pedestal Te puse ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enséñame a vivir sin ti Si tú te vas 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 ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Adra Adra Gustavo de Granizo Rojo ¿Cómo está Gustavo? Es algo Es un clásico En la fiesta En casa de familia Contanos Contanos Sí La verdad que ahora En junio Granizo Rojo Cumplió 33 años Lo estuvimos festejando En el Teatro Colonial A lleno total La verdad que nada Contento Bueno Quiero comentarle Yo soy Gustavo Hijo del creador De Palito Lucio Alberto Pérez El creador de Granizo Rojo Y Nada Creo que el viejo De donde esté Está feliz Que ¿Cómo está su Granizo Rojo? Que sigue más vigente Que nunca La verdad que Con la familia Y los chicos de la banda Contentos Gracias a Dios Tenemos todo cubierto Todo noviembre Y diciembre Y La verdad que Le queremos agradecer a Dios Y al viejo Que nos da ¿Qué te parece Palito? No bro Es que Granizo Rojo Es algo tan Nuestro Por eso Pasan los años Y verlos a ustedes Que siguen Y siguen Y bueno ¿Qué más decirle? Gracias Gracias por el esfuerzo Y no solo el esfuerzo Sino que están preparando Cosas nuevas también Sí La verdad que sí Gracias a la gente Siempre Siempre nos sigue En cada show Siempre Como decía Hay lindas historias Gente que viene Y dice Nos criamos con esta música Conocí a mi mujer Me hace recordar A mi familia Un domingo Con toda la familia Así largo Comiendo asados Con mi tío Mis abuelos Y muchas historias lindas Que uno se le pone La piel de gallina Y decir Qué lindo Qué bueno Qué lindas cosas Viste Que te emociona Y la gente Hasta lloraba El fin de semana Estuvimos ahí En Gualeguay En Entre Ríos Y veíamos la gente Ahí adelante Llorando Con los temas Y uno Se pone ahí Tocando la piel de gallina Y la verdad Que es algo lindo Y nada Estamos en el estudio También estamos grabando Algo nuevo Así que Algo antes De fin de año Va a haber novedades ya Así que sigan en las redes Ahí en Instagram Granizo Rojo Página oficial Ahí en Facebook Ahí van a encontrar Todas las novedades De Granizo Rojo Qué lindo Qué lindo Gustavo Bueno Y César Se pasa La voz Se pasa La verdad que sí César Lo más importante Que es el buen pibe Que eso es lo fundamental Para una banda Somos muy unidos La banda Y la verdad que César Llegó Y sumó Y tiene carisma Tiene todo Para estar ahí En el frente De Granizo Rojo No, muy lindo Bueno Lo vamos a invitar a César ¿Qué te parece? Dale, dale César ¿Dónde está César? César Fuerte el aplauso Grande César ¿Cómo estás Ale? Qué lindo volver a verte César amigo Igualmente Igualmente La verdad que Estábamos hablando Con Gustavo Las historias Y bueno Te acoplaste vos Pero Verlo Verlo Te da piel de gallina No solo escuchar la música Sino interpretar ¿Cómo lo interpretás? Viste Contanos de la gente ¿Qué te dice Cuando Te dicen Te vi? Sí, la verdad que Muy contentos Por la respuesta De la gente La verdad que Bueno Primero agradecer A la gente De Granizo Rojo Por esta inmensa oportunidad La verdad que Bueno Es un esfuerzo En conjunto Y la gente Gracias a Dios Nos apoya Como apoyó a la banda Durante tantos años Y la verdad que Es un privilegio Imaginate yo Fanático de la banda Toda la vida Y hoy tener esta bendición De poder integrar La banda De mi sueño Por decirlo así Y la verdad que Feliz y contento Y nada Y con los muchachos Se pasan Unos genios Unos genios No sé vos Pero yo los quiero escuchar ¿Sí? Se presenta En televisión Con amigos Granizo Rojo Escuchalo Eso Con sentimiento Y pasión Sin ver Cantado Sentido Lido Cris Ay, Adolescente y bonita Ay, Jamás Que de tu sonrisa En tu rostro Se te dibujan La primavera Ay, Ay, Primavera ¿Sí? Ay, Tus ojillos Color de mar Ay, Tu perfume Tan natural Tú me haces vivir Tengo celos Y para todos los celos Y para todos los celosos Y las celosas Tengo Tengo celos Amor, yo tengo celos Si tus ojos Y me piensas Y me piensas Que espérense Que espérense Tu llamas Yo tengo celos de ti Y me hago daño Y me hago daño Y me hago daño Por mi amor Que por tu amor Enloquece Yo tengo celos de ti Yo tengo celos de ti Que no me voy a sentir Pero eso es algo Que llevo dentro Muy dentro De mí Pero eso es algo Que llevo dentro Muy dentro De mí Y seguimos Y seguimos Seguimos Cumbia Para toda la gente Del otro lado Báilalo 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 Eso Eso Y la muñequita De mi corazón Que eres tan bonita Que una bella flor Que tienes un loquito Con tu gran amor Por eso te canto Mi linda canción Tu suave es cabello Y tu pose la sol Tus ojos tan bellos Fichan como el sol Que puede comunicar Con su admiración Tu dulce besito Es carameloso Pareces Una princesa Todito De diez belleza Tan tierra Tan delicada Por siempre Serás Con mi amor Cumbia 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 Con sentimiento Y pasión Báilalo Báilalo Eso Báilalo Cumbia Báilalo del norte, y para todos esos amores, traicioneros, esto dice, que dolor, esto que te huele Porque tus palabras me han hecho llorar, porque tú, me dices que ya no me amas, que no sientes nada, que de mi te vas, yo no sé Porque me dijiste tantas palabras, tan pasas, que me hicieron soñar, porque yo te amaba, si, si mentiras tienes un amor total Fíjate como me dejas hoy, destrozando el alma y roto el corazón, fíjate como me dejas hoy, lleno de coraje, después de tu traición Fíjate como me dejas hoy, destrozando el alma y lleno de dolor, fíjate como me dejas hoy, con una apuñalada en el corazón Fíjate como me dejas hoy, porque amor, porque a mí, y eso, cuando no se curtilo, mi libro, venga Muchísimas, muchísimas gracias, televisión con amigos, y eso